Y vuelves, mi padrino parramero, la fiel de Aza y Sara Díaz, que Dios lo bendiga. Llevo una herida que no cicatrizará, llevo una pena que por siempre irá conmigo. Tú me olvidaste sin yo saber los motivos, y esas razones son las que hoy me hacen cantar. Quiero decirle a todos mis amigos, que me perdonen si acaso me ven llorar. A veces bebo pa' ver si encuentro el olvido, pero borracho entonces te recuerdo más. A veces bebo pa' ver si encuentro el olvido, pero borracho entonces te recuerdo más. Ya se ha vuelto irresistible, este amor que vive en ti. Ya se ha vuelto irresistible, este amor que vive en ti. Sin ella no sé vivir, ay, sin su calor todo es triste. Yo sé que confundida decidiste, porque el hombre que tienes no te hace feliz. Mujer, y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste. Mujer, y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste. Mujer, y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste. Mujer, y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste. Mujer, y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste. Mujer, y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste. Y si tú entiendes, mujer, mi mirada, comprenderás que me sucede lo mismo. Ya se ha vuelto irresistible, este amor que vive en ti Sin ella no sé vivir, hombre, sin su calor todo es triste Yo sé que confundida decidiste, porque el hombre que tiene no te hace feliz Mujer y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste Mujer y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste Mujer y si quieres volver a mí, te perdono el error que cometiste